No tengo que inventar, pa' que me den un like, no compro fanos, yo me los gano, yeah Hola, ¿cómo están? Soy Pia Copelo y hoy vamos a aprender la coreografía de Like, mi primer single. Estoy muy contenta y para esto voy a contar con Adriano, que ya está aquí conmigo, porque él es el coreógrafo de la canción. Hola Adriano, ¿cómo estás? Hola Pia, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ya estamos listos para comenzar la coreografía del challenge. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que nos vas a enseñar? Va a ser muy difícil, lo vamos a poder hacer todos. Es súper sencilla y la pueden aprender todos, desde chiquititos hasta grandotes, desde la comodidad de su casa. Todas las edades. Todas las edades. Perfecto, entonces, vamos a comenzar y por favor chicos, una vez que lo aprendan, la suben a todas sus plataformas, a TikTok, vamos a hacer el challenge juntos y ya saben que nosotros lo vamos a repostear en nuestras redes. ¿Estamos listos? ¿Vamos a comenzar? Comenzamos. Bien, vamos a empezar con la rutina. Empezamos con los pies separados y hacemos, abro brazos, voy cabeza arriba, cabeza abajo, para después ir derecha, izquierda, con las manos acá y otra vez. 5, 6, 7, va, 1, y 2, 3, 4, de aquí voy a girar el pecho y voy a pisar derecha, derecha, volteo, miro atrás y regreso al frente con un like. Desde el inicio, 5, 6, 7, va, 1, y 2, 3, 4, 5, 6, miro, like. De aquí voy a hacer cadera, cadera, sí, con el dedo, aquí, no, no. Para pisar derecha, atrás, bajo el torso y hago lado, 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 abre los brazos y hago una X. Para de aquí, simplemente hacer hombro a hombro, derecha, izquierda y dice Y, E. Bien, esa sería toda la primera parte. Vamos a hacerlo una vez más, sin música y después con música. Bien, vamos bien, 5, 6, 7, va, no tengo que inventar pa' que me den un like, no compro pavos, yo me los gano, yeah. Bien, esa es toda la primera parte, ahora vamos a hacerlo con música. Bien, 5, 6, 7, va. No tengo que inventar pa' que me den un like, no compro pavos. Go, go, abre y yeah. Bien, esa es toda la primera parte de la geografía. Si te gusta mi contenido, si lo subo es divertido, pa' que te entretengas conmigo. A todos les gusta mi mundo, por eso le dan su... Bien, seguimos con la segunda parte de esta rutina. Terminamos con los brazos cruzados y hacemos Y, E. De aquí, voy a abrir los brazos y me voy a sentar hacia la izquierda. Me siento y hago pecho, dos veces. Pecho, pecho. Y dice fingido, fingido. Aquí, pasa las manos cerca a tu cara y limita tus dedos. De acá, voy a estirar brazos hacia arriba con las palmas que se afuera. Va de aquí, bajar los brazos y subir rodilla derecha e izquierda. Voy derecha y muevo el pecho izquierdo. De aquí, sube la otra rodilla derecha y con el dedo izquierdo subo, 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 aguanto. Piso derecha, piso izquierda y hago cuatro golpes con la cadera y con las manos acá. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Puedes poner los brazos aquí, puedes poner los brazos acá, puedes poner los brazos aquí, como te sientas cómodo. Entonces, todo en la segunda parte. Cinco, seis, siete, y, E. Todo es real, nada es fingido. A ti te gusta mi contenido. Si lo subes, divertido. Vean una sonrisa, ahí. Pisa, izquierda. Pam, 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 pam. Y eso es todo. Vamos a hacerlo con música, esa segunda parte. Y después, un pequeño repaso para bailar todo el mundo. Y otra vez. Vamos, con música. Viene, y. Pecho, pecho. Arriba, contenido. Si lo subes, divertido. Y, piso, bajo. Bien. Esa salida, toda la coreografía. Vamos a hacer un repaso. De inicio a fin. Cosa que te lo aprendes perfecto. Y después, bailamos muchas veces con música. Vamos, repaso. Cinco, seis. Desde el inicio. No tengo que inventar. Pa' que me ven. Mira atrás, regresa. Cadera, cadera. Fa, los. Codo, codo. Codo, codo. Abre. Y. Llega. Segunda parte. Todo es real. Nada es fingido. A ti te gusta. Rodilla, rodilla. Si lo subes, divertido. Va. Piso, piso. Pum, 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 pum. Bien. ¿Estamos listos, tío? Vamos. Entonces, lo hacemos con música la última vez. Recuerda que puedes reemplazarlo y verlo muchas veces. Estamos listos para el challenge. Vamos. Vamos, desde el inicio, desde el inicio, principio, con música. Todo. Siete, va. No tengo que inventar. Pa' que me den un like. No compro fano. Pa' pa'. Yeah. Todo es real, nada es fingido. A ti te gusta mi rodilla. Si lo subes, divertido. Pisa, derecha, izquierda. Bien. Muy bien. Esa es toda la coreografía. Recuerda que tienes que divertirte, dejarte llevar, disfrutarla. Y mientras que hagas eso, va a estar perfecto. Efectivamente. Esta es una coreo que en realidad la hemos querido hacer muy bonita, pero también sencilla. Pero, ¡cansa! Cuando se puede ensayarla, van a hacer un buen cardio. Así que aprovechen. Únanse a este challenge. La verdad que la canción está hermosa. La coreo también. Así que ya saben, quiero verlos en acción. Apréndansela. Y pueden colocarla en TikTok, en Instagram. Tagguenme, por favor. Y yo lo voy a compartir. Gracias, Adriana. Te pasaste. De verdad que la coreo ha quedado hermosa. Gracias a ti, Pia. Yo también me muero por verlos bailar a todos. Hagan sus challenges. Estamos viéndolos. Y disfruten la coreo. Like. Ya saben, únanse a like. Un beso para todos.